¿Hay homenaje para Real en los Martín Fierro? ¿Pero por qué? Si no me morí, boludo. No, no, homenaje a nivel, la trayectoria, todo eso, como hiciste, con intrusos. Hablan de intrusos. Son dos cosas distintas. Si es a intrusos, estoy de acuerdo. Me parece totalmente merecido. También sos señor televisión. En el mundo del espectáculo, la cátedra la inició Real. Más allá de otros, como Lucho Avilés. Inició Lucho. Yo vine a modernizarla y ahora hay otros que lo hacen muy bien. Y a nivel, ya Luz se te ve caminando, con actitud, feliz. ¿Estás de a poquito volviendo a ser vos en todo lo que pasaste? Más allá de que siempre fuiste vos. Sí, sí, de a poco. Ahora estoy con la prioridad que es recuperar la voz, que es lo más difícil porque hay que hacer ejercicio y todo. Pero va saliendo, de a poquito va saliendo. Así que apenas recupere la voz, vuelvo. ¿La familia bien todo eso? ¿Con Morena, con Rosy? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Igual hoy la prioridad soy yo. Hoy tengo que pensar en mí mucho, en mi salud, la pasé mal. Así que hoy es mucha tranquilidad. Mucho tranquilidad. ¿Eso significa evitar cualquier tipo de conflicto? Viste que a veces los hijos siempre generan situaciones normales de padre e hijos. Yo no tengo conflicto con nadie. No, no. Estoy descansando, estoy recuperándome. Estoy en otra etapa de mi vida. Estoy muy bien, estoy agradecido. Estoy acá, la puta madre. ¿La prioridad sos vos? ¿Muchas veces no fuiste prioridad en tu vida? Es que... Pensabas quizás en todo lo que era el business. Bueno, tuve que criar dos hijas solo, mucho laburo. Obviamente que no le di bola, no me di bola. Ahora ya están todas. Mis hijas ya son grandes, están criadas, tienen su vida. No me tengo que ya preocupar por ellas. O sea, me preocupo lo mínimo indispensable, pero no dependen ya de mí ninguna de las dos. Así que... Estoy en pareja, pero digo, no estoy casado, no tengo otra familia. Cada uno es responsable de sus actos, por separado. Yo me hago responsable de lo mío, pero estoy en una etapa donde todo tiene que ser tranquilidad. ¿La vuelta hace cinco? Cuando esté bien. Así como estoy hoy, no puedo volver a ningún lado. Apenas puedo hacer una nota. Imagínate estar tres horas en la radio, dos horas en la tele. Por lo tanto, hasta que no esté bien, no voy a volver. No voy a forzar para nada mi salud. ¿Producirías a Luis Ventura? No. Porque, como dijiste... Pero no, no por Luis Ventura. Porque hoy mi cabeza de productor va hacia otro lado, que tiene que ver con otros... ¿No espectáculos? No, no solo en espectáculos, con los medios no tradicionales. Estoy en otro rubro que no tiene nada que ver con esto. No, 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 no. No necesita que lo produzca, se puede producir solo. Sí, ya ustedes dos producían bien. Por eso, tiene una trayectoria, una carrera que me voy a meter con Ventura. Está todo bien. Hay buen vínculo, ¿no? No, no hay el vínculo de antes. Pero está todo bien, yo lo quiero a Ventura. ¿Cómo no? Yo lo quiero a Ventura, él a veces dice cosas que decir, la puta, gordo, ¿por qué decís esto? ¿Qué sé yo? Pero como lo quiero... A veces uno, viste, dice cosas de los sentimientos también. ¿Sabés qué lloró por vos? Y lo hizo en vivo y no fue show, fue real. No lo vi, no lo vi. ¿Lloró por vos cuando estabas en Colombia? ¿Recordó anécdotas? ¿Y lloró por vos en el momento que, bueno, que estabas pasándola mal? Está bien, por eso te digo, yo lo quiero al gordo. Lo quiero, punto. No hay manera de que yo me enoje con él y me peleé con él. Putearlo de vez en cuando, pero queda... Pero no lo puteo, ¿cómo me escuchaste puteo a la Ventura? No, 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 porque lo entiendo, lo entiendo, no, no. Nunca lo putearía a Ventura, si le tengo que decir algo, lo digo. No, pero ya está, ya está, lo quiero, al gordo lo quiero. Y esa foto que se hicieron fue real, no fue para el... Nos encontramos de pelo, fui a comprar libros y le estaba merendando cuatro tostadas. Si lo querés a Ventura, cierra bola, anota. No, pero no sé, ¿está en el piso? No, gordo, te quiero, dale. Y homenaje a Intruso, me parece muy bien, se lo merece. Lo conoces, ¿eh? Es un hijo más. Uf. Qué fuerte, chicos, pare, no, de verdad, de verdad. Tomamos así un poquito con humor, pero... Es un hijo más para mí. A pesar, más allá de las jerarquías, las jerarquías que fue adquiriendo y todo, pero a lo mejor también por eso fue que en algún momento molesté. Yo nunca le mentí. Yo le dije la que veía. Que a lo mejor a él le dolía. Pero yo llegué a hacer tapa de noticias con un ametallador así, diciendo el rey del apriete. Era gratis. ¿Por culpa de él? No, yo no lo sé culpa de quién. El editor no era él, era Fontevecchia. ¿Te parece que fue injusta esa tapa? Para mí, injustísima. Injustísima. Vení a ver cómo vivo yo y dónde vivo. Y después hablamos. ¿Y cómo vive Real? No sé, no sé ni dónde vive, no tengo el teléfono. ¿Qué ibas a preguntar, Diego? Perdona que te interrumpa. No, no, si le debe algo. ¿Quién? Si le debe algo Real a vos. Nada. Nada. ¿Le perdonaste muchas cosas? No, yo no soy Dios. Yo no tengo que perdonar. ¿Es un padre difícil o Morena es una hija difícil? Ya ahí me estaría metiendo en la familia de él y no quiero. Porque sé mucho. Porque vi, porque sufrí, porque viví, porque empujé. Y porque ocupé espacios vacíos.